Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. Buenos días, estamos aquí con Gerardo Rodríguez, amigo, brother, que me ocupa presentación. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, encantado, gracias por la invitación. Mira, para los que aún, que lo dudo, no han escuchado del gran Gerardo Rodríguez, me voy a aventar su presentación de invitado. Nada más y menos estamos hablando del cabrón del podcast de ventas número uno de Latinoamérica, Callate y Vende, autor del bestseller, Eres un cabrón de las ventas, entrenador certificado con más de 13 años de experiencia en ventas, narrador profesional de boxeo, conferencista a nivel magno con dos charlas TEDx y socio fundador de la Academia Online de Tonadores de Valor. Mi Gerardo, bienvenido. Gracias, gracias, encantado, ¿no? Después de esa introducción ya me siento hasta más importante, ¿no? Te faltó decir bien peinado y recién rasurado, ¿no? Eso lo van a ver también, sin duda. Brother, pues mira, para empezar me gustaría que me hablaras un poquito por qué las ventas, hablando de tus background más fuertes, que seguro tienes muchos. ¿Cómo inició esta pasión por las ventas? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál es la historia de atrás? Yo creo que esa historia es lo que hasta cierto punto me hace tener una ventaja, por decir en teoría como ventaja competitiva, porque al final de cuentas es una historia en la que muchos vendedores y vendedoras que hacen el favor de seguir mis contenidos, de que leen el libro, que consumen el podcast, etcétera, etcétera. Lo ven porque se proyectan en mí. Que yo no fui vendedor por vocación, o sea, yo fui de la típica historia de que llegó el jefe y le dijeron, pues es ventas o no es nada. De que las ventas no fue algo que escogí. Al igual que tú, yo soy licenciado en mercadotecnia, o más bien graduado de la licenciatura en mercadotecnia. Y al final de cuentas, cuando nos decían en aquel entonces, porque yo fui la segunda generación de la UABC, si no mal recuerdo, de los licenciados en mercadotecnia, de esta carrera en particular, que era bastante nueva, obviamente. Híjole, era una grosería comparar siquiera marketing contra ventas, ¿no? ¿Qué estás estudiando, Gerardo? Mercadotecnia. ¡Ah, ventas! ¡No, güey! ¡Marketing, estrategia y bla, 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 bla! ¿No? Entonces, cuando llega mi jefe, en aquel entonces, yo tenía, a lo mucho, yo creo que un par de años de graduado, me dijeron, oye, como que tú te vas para ventas, ¿no? Como que me escuchó medio labioso, me escuchaba contestar el teléfono, muy amable con la gente, cerraba dos, tres ventas cuando mi compañero de servicio al cliente estaba en el tocador. Entonces, oye, como que tú te vas para ventas, ¿no? ¿Cómo crees? Me ofendí, casi, casi hago un berrinche ahí frente a todos, y me dice, cuate, pues es ventas o no es nada, ¿cómo ves? Entonces, en ese sentido, mi carrera como tal de ventas, talento o no talento y nato, como tal, no fue escogida como, ¡Ay, guau, yo quiero ser vendedor y todo! No, al final de cuentas me forzaron, pero ¿sabes qué? Como dicen los gringos, Blessing in disguise, una bendición escondida, porque al final de cuentas, me fui como que dando cuenta, oye, esto está chido, ¿eh? Esto está padre, estoy conociendo un chorro de gente, estoy ganando más dinero, me gusta lo que hago, viajo un montonal. A ver, me voy a poner a averiguar más, a ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Entonces, comenzaron a caer los primeros libros, el pequeño libro rojo de las ventas de Jeffrey Gitterman, fue el primer libro que leí de ventas. Entonces, como que me di cuenta, oye, esto lo hago muy bien. Ay, aquí la estoy cagando horrible. Entonces, empecé a ajustar, a tener mejores resultados, y el resto es historia. Obviamente, eso fue hace... No quiero ni sacar cuentas, ¿no? Ya te dije, era como un par de años después de graduado. Ok. Entonces, las ventas te eligieron a ti, tú no a las ventas. Algo por el estilo. Pero al final de cuentas, va a parecer que estoy diciendo algo que saqué de... que leí una caja del cereal, o una galletita a la fortuna, ¿no? Pero es muy cierto, todos vendemos todo el tiempo. Todos vendemos todo el tiempo. No solo nos vendemos a nosotros, sino siempre estamos tratando de convencer a los demás, o comunicar el valor de lo que queremos hacer, por cualquier motivo que tú quieras. Desde pedirle permiso a tus papás, hasta convencer a tu pareja, un maestro, lo que sea. Conseguir empleo. Al final de cuentas, es una venta. Y la más importante de todos es lo que nos vendemos a nosotros mismos. Entonces, si lo ves desde ese punto, y desde esa perspectiva, hay una relevancia muy importante sobre saberse vendedor, sobre ser conciencia de esto, ¿no? ¿Tú crees que cualquier persona puede hacer ventas? Absolutamente sí. No solo eso. Creo que ya los está haciendo. El problema está en que muchas personas, al igual que yo en su momento, como ventas guácala, ¿no? Hay gente interesada, mentirosa, labiosa. Eso es para extrovertidos. Cosa que es un error muy común. Creer que las ventas son para gente extrovertida es un error muy, muy común. Hay una ventaja muy grande en ser un introvertido y estar en ventas. Pero al final de cuentas, las personas ya estamos haciéndolo. Pero como rechazamos esa parte, lo mandamos a la sombra, pues lo tenemos reprimido, no generamos los resultados que nos gustaría generar. Punto. Ok, eso me llamó la atención. Si eres introvertido, digamos que si un introvertido nos está viendo, ¿cómo él sí puede hacer ventas si a lo mejor le da pena expresarse o comunicar, ¿no? Me da mucha risa porque siempre pregunto esto en mis talleres. Levanta la mano a los introvertidos. Y levanta la mano como unos cinco o seis güeyes, pero así, ¿no? Acá, yo, ¿no? Bueno, en teoría no pudieron levantar la mano, ¿no? Pero bien chistoso porque firmes, ya aquí está don introvertido, ¿no? Entonces ya después de hacer ese chiste, como dos, tres personas más levantan la mano, ¿no? Ok, hay una enorme ventaja entre ser un vendedor introvertido. ¿Qué tiene por naturaleza? Que todos sabemos que una persona introvertida es. No habla mucho, ¿cierto? Es callado. Por naturaleza, en teoría. Aunque yo tengo la teoría de que realmente nadie es introvertido, solamente le vale madre el tema de conversación que traes. Pero bueno, regresando al tema de los introvertidos, como consecuencia son muy buenos, ¿para qué? Para escuchar. Entonces si tú a un introvertido le enseñas a hacer las preguntas adecuadas con ese talento innato que tiene de escuchar a la gente, puedes ser un vendedor consultor buenísimo. Pero esa no es la historia que vemos en las películas, ¿no? El lobo de Wall Street es, vamos, habla, grita, convence, haz lo que sea. Y hasta cierto punto nos tomamos esa pastilla cuando la realidad de las cosas es que no es así. La gente cada vez está más harta a ese cuate como tipo vendedor de carros usados, que es el como arquetipo del vendedor que hace lo que sea y dice lo que sea con tal de vender, ¿no? Nos estamos separando de esa imagen. Entonces, ¿tú crees que no es necesario, digamos, manipular o querer sorprender con cosas que quizá engrandece los atributos para vender? Yo creo que más que engrandecer o sería saber comunicar. Mi definición favorita de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador. Transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, si analizamos esa frase, entonces nos ponemos a pensar ¿qué emoción siento al hablar de mi producto? ¿Qué emoción siento con respecto a esta característica? Si tengo una pluma, por ejemplo, y es de un plástico tipo ABC, no tengo la menor idea de plásticos, pero bueno, esta pluma es del tipo plástico ABC, ¿qué hace? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el beneficio? Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el beneficio del plástico ABC? ¿Qué siento yo al respecto con hablar de lo que hace el plástico ABC? Entonces, eso es realmente lo que estaría comunicando, lo que estaría transmitiendo. Introvertido, extrovertido, como sea, la primera pregunta es ¿qué sientes al respecto de tu producto y lo que hace tu producto? Hablando del tema empresarial, ¿el departamento de ventas para ti es el más importante o en tu experiencia? No, no es el más importante. ¿Cuál crees que es y por qué? Todos. El único que genera dinero es ventas. Eso que quede claro, porque todos los demás generan. Uno pudiera discutir que marketing también y tal vez tengan elementos para hacerlo, porque muchas veces en el departamento de marketing le meten el e-commerce, ¿no? Entonces, sí, pero los únicos departamentos, voy a ser benévolo con mi frase, sería ventas y marketing, todos los demás gastan. Pero de ahí en fuera, todos tienen la misma relevancia, porque si capital humano, recursos humanos, no está contratando el talento, no está identificando qué tipo de atributos debe tener un vendedor para tener éxito en este negocio, en esa industria, para ese producto en particular, evidentemente va a tener un efecto dominó en todos los demás. Si finanzas no está sabiendo gestionar bien la cobranza, ¿de dónde van a salir las comisiones? ¿Cómo le vas a poder invertir a las campañas? No hay un departamento más importante que el otro, pero el único que genera dinero se llama ventas. Y el problema con tu pregunta es de que, y es curioso, porque lo primero que se recorta en temporadas de crisis, es el presupuesto de marketing y de ventas, antes de recortar cualquier otro. Y es cuando más se le debería de invertir. Ok, ahorita mencionaste algo también que me llama la atención. Yo te lo digo aquí como con la agencia, muchos clientes incluso creen que marketing es ventas, ¿no? Desde tu definición y tu experiencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo los separas cada uno? Porque incluso, digo, hay mucha gente que dice, yo contrato una agencia de marketing y automáticamente mis problemas de ventas se solucionaron, ¿no? Yo desde mi experiencia sé que no es así, pero la realidad es que muchas personas no lo tienen claro, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo es esto? Qué buena pregunta. Me gusta mucho y creo que es una pregunta que invita más a la reflexión de, para todas las MIPIMES en México y Latinoamérica, es una muy buena pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el departamento de marketing y ventas? Bueno, marketing, si lo vemos de alguna forma, utilizando como una analogía un poquito barata, es quien utiliza el megáfono. Ey, aquí estamos, te podemos ayudar de esta manera, es quien identifica, a ver, ¿a quién puedo ayudar? ¿Qué tipo de persona pudiera utilizar mi producto primero? Y teniendo mejores resultados, y entonces genera la estrategia para darse a conocer y generar atención o tráfico a mi negocio. Y ventas, es quien califica a los prospectos, es decir, ¿de qué forma le puedo ayudar a esta persona? ¿Cuáles van a ser sus mejores tiempos? Vaya, porque tal vez hay un cliente que tiene una necesidad urgente y necesito cerrarlo en este momento para poder ayudar. Hay otro cliente que tal vez no está en su momento, pero dos, tres meses, incluso hasta un año, va a ser un buen momento para ayudarle a través de mi producto, mi servicio. Entonces, en ese sentido, ventas, cierra, ventas, desarrolla las relaciones con los clientes. Esto es importante. Entonces, si lo queremos ver de una forma muy militar, si tú quieres, marketing son los bombardeos. Hay bombardeos muy específicos, no me malentiendan que es nuclear el asunto. Hay bombardeos que pueden ser precisos, más precisos que otros, pero marketing bombardea y ventas es el francotirador. Ok. Regresando un poquito al tema de tu historia, ¿qué crees que fue lo que te catapultó a ti para dar ese paso? Porque digo, ahora eres empresario, ¿no? ¿Cómo empezaste? Sé que empezaste trabajando de ventas en varias empresas. ¿En qué momento tú decides ya o va a convertir en empresario dentro del mismo desarrollo de las ventas, ¿no? De ese mismo sector. ¿Cómo lo hiciste y qué te catapultó a hacerlo, ¿no? Yo soy bien responsable con tu pregunta. Yo no me considero un empresario. Hay gente en mi equipo que me va a regañar, por lo que acabo de decir. Pero sigo sin ponerme la etiqueta de empresario, ¿sabes? Yo creo que por varios motivos. El primero es que como tal, creo que empresario es quien tiene una empresa. Yo considero que tengo un equipo de trabajo y me toca coordinar ese equipo de trabajo, pero dentro de la faceta de empresario o empresaria, creo que debe haber varias cachuchas. La cachucha de finanzas, de inversionista, y en ese sentido, yo no me considero con la autoridad y moral, y con créditos decir, ah, miren, así son las empresas, y yo soy don chingón, y yo soy don empresario. Considero que es una etiqueta que no me va muy bien. Considero que soy un consultor, que soy un entrenador de ventas, que tiene un equipo detrás, que tiene un equipo de apoyo en finanzas, en diseño, en contenidos. Sí, absolutamente. Pero en ese sentido, trato de ser muy responsable con esa parte, porque al final de cuentas, en la industria en la que yo estoy, que es la industria de la capacitación, se presta mucho para que el que sabe de ventas, te dé una capacitación sobre cómo ser emprendedor. Y a mí eso no me gusta. Y se da también que el que es empresario, de repente, por lo que sea, ya sabe un montonal de ventas, y zapatear tus zapatos, compadre. Entonces, en ese sentido, trato de ser muy cuidadoso. ¿Quién consideras que debe dar una consultoría para ser emprendedor? ¿Para ser emprendedor? O empresario. Es que es un tema, ¿no? Son palabras súper negociadísimas. Sí. O sea, emprendedor es una palabra de moda. Ok. Yo me acuerdo con mi papá, estás morro, güey. Yo me acuerdo con mi papá, que me iba para comerciante, y la palabra de aquel entonces era comerciante. Correcto. Ahora ya no escuchas a nadie decir comerciante, salvo que, no sé, importe algunos productos y los venda, no sé, en Facebook, en Marketplace, o algo por el estilo. Pero el término comerciante ya no se usa tanto como en los noventas, ¿no? Ahora es emprendedor. Soy emprendedor de uñas, soy emprendedor de ropa, lo que sea. Yo no estoy echando carrillas, simplemente es así. ¿Cómo se ha utilizado la etiqueta, no? Entonces, la diferencia entre emprendedor y empresario no creo que tenga mucho que ver con temas de dinero, ni de, esa opinión personal, puedo estar equivocado, ni cantidad de empleados. Creo que tiene que ver con la etapa del proyecto. Es decir, emprendimiento, en inglés se utiliza la palabra startup. Y startup es de arranque. Estamos arrancando. Entonces, usted habla de etapas. No te habla de dinero, porque hay startups. En México hay unicornas, que ya facturan un millón, valen millones como tal, pero siguen siendo consideradas startups. Entonces, la diferencia entre empresa y emprendimiento, desde el punto de vista, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la etapa del proyecto. Un proyecto más maduro, consolidado, con raíces y cultura. Creo que ya estaríamos hablando de empresa. Y un empresario o emprendedor, según la etapa donde estén, como mencionas, ¿en qué momento tú crees que deben acudir, digamos, a un apoyo de un consultor como global o por departamentos? Es una buena pregunta. Creo que depende de la etapa. Si tú estás en etapa de emprendimiento, creo que sí valdría la pena, no voy a ser un consultor como tal, porque es una figura también muy manoseada, pero sí vale mucho la pena que tengas mentores. Tú puedes tener mentores de diferentes temas. El tema del emprendimiento como tal, suele ser un paraguas que engloba 70 mil cosas. Por eso mi crítica hacia las figuras de los capacitadores sobre emprendimiento, porque al final de cuentas, el emprendimiento puede ser algo muy específico, pero siento que la gente se agarra de ahí para hablar de chile, manteca y dulce. Y esa es la parte donde a mí particularmente no me agrada. Pero regresando a tu pregunta, si al final de cuentas la gente debería tener mentores, un consultor tal vez no estás en el momento, porque el consultor es alguien que le vas a pagar y una consultoría no es barata. Si es barata el güey no es bueno, punto, así de fácil. Si tu consultor cobra una cuota muy barata, no va a ser bueno, alejate de ahí. Pero dependiendo, insisto, la etapa, puedes tener mentores. Esa sería mi recomendación. Y un mentor puede ser una persona que escribió un maldito libro, pero cuánto tiempo le inviertes a traer y alimentarte de ese conocimiento, de ese mentor en específico. Ok, muy bien. Me gustaría regresarme un poco más para atrás a tus inicios. En qué momento, sobre todo, me da mucho la atención lo del libro, ¿no? Porque desde mi punto de vista, yo veo a alguien que escribió un libro, un escritor, hasta digo, ay güey, yo conozco un escritor chingón y que ha tenido un impacto, ¿eh? Y eso te lo digo realmente. Incluso, tengo un asociado en Colombia que nos ayudó aquí con temas de tráfico digital y tal. Y él mismo me decía, no sé cómo llegamos a la plática, pero él te mencionó, sin necesidad de que sepa que te conozco. Y yo dije, ah, órale, qué chingón que lo conoces. De hecho, es amigo mío, lo vamos a invitar al podcast y tal, ¿no? Entonces, la realidad es que tu impacto es grande, ¿no? En el tema de ventas. Entonces, seguramente en muchos más, ¿no? Pero del que ahorita yo puedo resaltar es el tema de ventas, ¿no? Entonces, cuéntame cómo ha sido el paso ese para escribir un libro, que me imagino que no va a ser nada fácil. Y sobre todo, también para tener un podcast, el número uno en Latinoamérica. ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo? ¿O qué onda? Son dos preguntas de tres horas cada uno. ¿Tienes tiempo? Resúmemela lo más que puedas. Miren, empiezo por lo que fue después, que fue el libro. El libro fue mucho más difícil del podcast, porque si tú y yo hicimos un ejercicio como la primaria, descríbete a ti mismo 20 palabras, ¿no? Ok, sí, perdón. Me gustaría que me lo dijeras como si alguien que lo estuviera viendo y dice, yo quiero hacer lo que hizo este güey. O sea, me gustaría escribir un libro, obviamente cada proceso de personalidad es diferente, pero ¿qué puede aprender él de ese proceso muy resumido? Que sé que es complicado, pero... Ah, ok, entonces hablas del proceso como tal. Buenísimo. Sí. El proceso es, escribe. Ok. Escribe, escribe, escribe. Tiene un objetivo sobre qué es lo que quieres comunicar. Tiene una agenda. En mi caso, mi agenda era muy, muy clara. Era muy agresiva, que era, si esta persona lee un solo libro de ventas en toda su carrera, cosa que jamás recomendaría, pero si solamente lee un solo libro de ventas en toda su vida, y es este, ¿valdría la pena? Tendría todo el conocimiento necesario para, si lo implementa, tiene los resultados que busca. Entonces, ese fue el objetivo que yo me puse. Entonces, para poder lograr, hay una frase de Stephen Covey que dice, you gotta start with the end in mind, ¿no? Tienes que comenzar con el fin en mente. Entonces, ese era el fin. Ahora hago la ingeniería en reversa y digo, ¿cuáles son los pasos que se requieren para llegar aquí? Y entonces, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 y el capítulo 4. Así fue la forma en cómo escribí. Y si me pidieras un proceso para la gente que quiere escribir un libro, ese sería mi recomendación. Sobre todo un libro de texto, un libro informativo, novelas y eso. No, no, acérquense a alguien que sabe eso, ¿no? Es objetivo principal, ¿cuál es el resultado deseado? Ingeniería en reversa. Entonces, tenía como si fueran bullets, como si fueran puntos. Y cada uno de esos puntos, cada una de esas etapas de la venta, en el caso del libro, Eres un cabrón de las ventas, era el título de un capítulo. Entonces, ahora desarrolla cada uno de los capítulos. La parte difícil de escribir el libro, Eres un cabrón de las ventas, fueron varias. Número uno, no soy un escritor. Entonces, era difícil, te decía hace ratito, ¿no? Si tú me hubieras puesto como en la primaria, describite a ti mismo en 100 palabras, ninguna de esas 100 hubieran sido escritor, porque no me considero escritor. Soy autor de un libro, más no me considero escritor. Quiero ser responsable con eso. Y en ese sentido, yo volví a escribir, Eres un cabrón de las ventas, mínimo seis veces. Y esa es la parte que mucha gente puede así como filtrarse, así como, ay, híjole, no. Termino de escribir el libro, lo leo, y me hago la pregunta que te decía ahorita, el resultado deseado, ¿cuál era? Que es, si esta persona solamente lee un libro de ventas en toda su vida, ¿le habrá servido? No. Ok. Vuelvo al capítulo 1, no empezaba desde cero, o sea, ya había escrito el libro, ya llevaba el template, el machote, entonces, desarrolle más, mejores buenas prácticas, más, 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 segunda vez. Y así lo hice cinco veces hasta llegar a la situación. Leí por ahí que es como un manual, más que un libro, ¿no? Como tú dices, que lo puedas leer y puedas ir avanzando. ¿Cuánto tiempo te llevó este proceso? Dices que lo hiciste cinco o seis veces. El proceso como tal de escribir el libro, el manuscrito, perdón, me duró como unos tres meses. Ok. Unos tres meses. Y realmente fue trabajando los fines de semana, pero trabajando de forma enfocada, escribiendo tal vez seis horas seguidas, sábado y domingo, estás hablando unas doce horas los fines de semana durante tres meses. Ok. Más o menos, te puedes dar una idea. Ok. Pero prácticamente sin hacer otra cosa, más que enfocado en... No, sin hacer otra cosa. Ok. Sin hacer otra cosa. De hecho, es una historia muy estúpida, pero escogí un resultado, una recompensa que yo quería. Hay una práctica, creo que es del estoicismo, que es delay pleasure, como del placer, como alentarlo, es decir, esto es lo que quiero. Quiero una pizza deliciosa. Ah, pero para tener la pizza deliciosa, me la voy a ganar si hago tres horas de ejercicio. Entonces, como que me pongo una recompensa si logro hacer eso. Me puse una recompensa muy estúpida para escribir el libro. ¿Y se puede saber cuál fue? Sí, pero me da mucha vergüenza. Soy muy fan de dos personajes, de dos superhéroes, y hay uno que es Punisher, el castigador. Salió la temporada 2 de Punisher en aquel entonces. No la voy a ver. No la voy a ver hasta que termine el libro. Y ya estaban saliendo los episodios, ya salían memes en redes sociales. No la voy a ver. La voy a ver y de corrido, todo el maldito fin de semana me encierro si es necesario, pero ahí estaba. Y era una pequeña recompensa, porque te comparas tú, ver la temporada de una serie, contra escribir un libro, que ha tenido el impacto que mencionabas anteriormente. Pero es eso, hasta en las pequeñas cosas, ¿cómo podemos hacerlo para jugar un poco, darle este sentido lúdico a lo que tenemos que hacer? Claro. Entonces me estás platicando todo el proceso del libro. ¿Qué llegó primero? Me decías ahorita que el entrenamiento, el podcast fue antes también. ¿Qué fue lo primero de todo el tema de ventas, no? De Cállate y Vende. Primero fue el podcast, y ya era el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Y es curioso, porque el libro no nace porque, ah, voy a escribir un libro y lo voy a vender. No nace de la necesidad de un nuevo modelo de negocio, una nueva fuente de ingresos. Nace para satisfacer una demanda que ya se había creado a través del podcast Cállate y Vende. El libro Eres un cabrón de las ventas fue escrito porque la gente, la comunidad de los cabrones de las ventas, la comunidad del podcast Cállate y Vende, estaba demandándolo. Era para cuando el libro, ya quiero leer tu libro, ya quiero leer tu libro. Estaban chingue y chingue todo el tiempo, para beneficio a todos, obviamente, de para cuando el libro. Entonces, cada que recibía ese mensaje, era como un piquete en el, ya sabes dónde, de qué hora le ponte a jalar, ¿no? Y por eso le dedicaba tanto tiempo a sesiones tan prolongadas los fines de semana que te comentaba. Entonces, lo primero fue Cállate y Vende. Entonces, fue lo que catapultó el podcast. El podcast es lo que a la fecha me abre las puertas que me abren. Ok. Uno que otro, chistoso, acabo de cerrar mi primer cliente de TikTok, que cayó por TikTok. Ok. Y eso fue algo fenomenal, así, neta, no sabía que podías vender por TikTok. Estoy siendo sarcástico, obviamente, pero sí, ya pasó. Ok. ¿No habías experimentado toda esa faceta de, fue como como campañas o orgánico? ¿A qué te refieres? Orgánico. Sí, sí, o sea, para mí TikTok había sido una plataforma para distribuir contenido. Entonces, el video que subimos como Reel, lo subimos como TikTok, lo subimos en Twitter. No tengo una estrategia diferenciada por redes sociales, prefiero la omnipresencia de un mismo mensaje y que sea un mensaje consolidado. Sé que va a haber expertos en redes sociales que van a decir que esa no es la estrategia, tienes que adecuar a cada red social, pero fue la decisión que tomamos particularmente para las redes propias, ¿no? Y funcionó. Alguien me conoció como TikToker, el TikToker de ventas, y me contrató y me dio un taller y fue algo fenomenal, porque era, órale, para mí era un canal, otro más. Y por cierto, ahora imagino que ya te enteraste que ya también habría un para México, los ads y todo, entonces va todavía a repuntar más. Va más, más no estoy muy seguro si le vamos a entrar a ese rollo todavía. Sí, digo, eventualmente, orgánicamente, asumo que va a bajar como lo que pasó con Facebook hace años, pero unas por otras, ¿no? Al final de cuentas, el negocio de las redes sociales está en la publicidad, a menos que comiencen a cobrarlas, y en ese sentido, desde mi punto de vista, es tú súbete a las redes, tienes que estar donde está la gente, punto. Si es publicidad pagada o no, es decisión propia. Pero tienes que estar donde está la gente, y la gente está en redes sociales, bueno, pero ¿en cuáles? ¿Y qué tanto tiempo en cada una, no? Nosotros vimos que, activamente, estaban en TikTok, yo mucho tiempo estuve ninguneando esa red social, como inmadura, y como, no, pues me voy a poner a perrear ahí, porque era lo único que se veía. Yo abría TikTok, y eran videos de gente perreando, y yo, pues no me voy a poner a hacer eso, ¿verdad? A menos que esté perreando, diciendo cosas de ventas, cosa que nunca pasó. Pero sí, tienes que estar en santos clientes. Ok, súper. Vámonos al tema empresarial. ¿Qué soluciones para ti han cambiado el juego? Digamos que alguien va a comenzar, quiere hacer una empresa, no la ha empezado, si un día te encuentra en la calle, y te dice, Gerardo, dime un tip chingón, que a ti te funcionó, hablando como empresario, emprendedor, o líder, como le llamas, con tu equipo, que ya le puedo ahorrar quizá tiempo, como que, güey, yo me tropecé con esto, no lo hagas, ¿no? O te puedo ayudar. Expectativas claras, de líder hacia el equipo, y del equipo hacia el líder, absolutamente. Expectativas claras, metas claras, métricos claros. Van los tres de nuevo. Expectativas, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? Metas, metas y métricos son dos cosas diferentes. Metas es el resultado deseado, es lo que quieres lograr. Métricos es cómo vas a medir, si vas por buen camino o no para lograrlo. Entonces, esos tres, 100%, incluso hasta en un momento autogestión, ¿no? Expectativas, metas, métricos. ¿Me lo dices desde un punto de vista de ventas? Te lo digo desde un punto de vista de ventas, pero bien pudiera tratarse de gestión. Yo te pregunto a ti, que tienes un equipo grande de personas, ¿tú crees que no funcionaría eso? O sea, ¿expectativas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus métricos? Si estuviéramos hablando de alguien más que no fuera ventas. Para alguien que, a tu community manager, expectativa, que la gente esté más enganchada con nuestros posts y que comente más. Metas, que llegues a tal número de seguidores con tal alcance. Métricos, tantos posts al día, tantos comentarios al día. Pues creo que lo podemos llevar a diferentes departamentos, ¿no crees? Sí, correcto. O sea, bien dice la frase que ya está muy quemada, que no se puede hacer lo que no se puede medir. No se puede mejorar, perdón, lo que no se puede medir, ¿no? Entonces, hay que medirlo todo de alguna manera, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Y qué herramientas tú recomendarías o crees que son imprescindibles para alguien, pues, que quiere desarrollar su departamento de ventas? Porque, normalmente, cuando alguien va empezando, y también te lo digo por experiencia, no sabes ni para dónde voltear, no sabes cómo vender, no sabes, este, por dónde empezar. ¿Y qué le podrías tú decir? A ver, ¿sabes qué? A lo mejor no tienes tanto conocimiento de negocios o de ventas, pero entendemos que las ventas es lo principal para que funcione, ¿no? Para que haya dinero para pagar las cosas, Entonces, ¿cuáles serían para ti esos puntos o herramientas imprescindibles, no? Dejando a un lado que, ay, que el celular y que una tablet y la laptop y un coche y todas esas cosas, dejándolas a un lado, te voy a dar cuatro. La primera realmente son siete, pero la primera, porque la primera son tres. Y los primeros tres son los tres pilares del conocimiento, lo englobo en un solo elemento. Los tres pilares del conocimiento. Conocimiento para los vendedores es conocimiento a nivel experto de tu producto, tu servicio, de tu industria, de tu mundo, tu sector, tu territorio como tal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los jugadores? El perfil de tu cliente ideal. Todo es esto. El segundo pilar es muy, muy nutrido. Hay que tomarse con mucha responsabilidad. Y el trece pila, el proceso de ventas. Entonces, los tres pilares del conocimiento para ventas, conocimiento del producto, servicio, conocimiento de tu industria, conocimiento del proceso de ventas. Esto debe tomarse con una gran, gran responsabilidad de empresarios y empresarios, porque al final de cuentas no es one and done, como dicen los gringos. No es que lo hice una vez, te enseñé, te capacité y ahí muere. Esto se tiene que estar haciendo de forma periódica, semanal, quincenal, mensual, como quieras. Lo puedes hacer de forma interna o lo puedes hacer de forma externa. Recomendación propia, de forma interna, el conocimiento, los primeros dos, conocimiento de la industria, conocimiento del producto, de forma externa, el tercero, el conocimiento del proceso de ventas. Ahí es donde entra una figura como la mía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, escucharlo de un tercero, con un panorama un tanto más amplio, que ve otros mercados, incluso puede ver a gente que vende algo como lo tuyo, en algún otro territorio, te puede compartir buenas y mejores prácticas. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo es respaldo por parte de la compañía. ¿Respaldo en qué sentido? Respaldo en cuestión de inventarios, respaldo en cuestión de equipo, respaldo en cuestión de un buen equipo de experiencia de servicio al cliente. Es decir, yo genero la demanda, ¿cómo la vas a satisfacer tú? El grupo técnico que va a ir a ejercer el servicio, a eso me refiero con respaldo. El tercer elemento sería demo, demostraciones o equipo como tal, para evidenciar lo que uno hace. Si yo vendo un producto, me gustaría tener un producto demo a medida de lo posible. Demos, muestras, white papers o documentos de testimoniales de otros clientes, estudios y lo que vendo es servicio, estudio antes y después. Necesito respaldo como evidencia, vaya, ahora me refiero, de lo que estoy comunicando. Porque de lo contrario, yo soy un merolico más. Y el último, pero el menos importante, CRM, que es el software de gestión de relaciones con los clientes. Entonces, yo hago la invitación, si alguien de tu audiencia necesita ayuda con este último, podemos ayudarle también, acercarle a que tenga un buen software, que es dejar esto a un lado, que la agenda, que el Excel, y tener un software especializado, para poder gestionar los proyectos a ventas. Ok, platícame de los CRM en específico. Creo que es una herramienta que cualquier persona que va comenzando con el tema de una empresa, te vaya a ayudar a organizar mejor, como le decías, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Incluso a quizá las personas que quieren empezar, y que no tienen ni idea de cómo funciona, qué tan complicado es, es fácil, lo puede hacer cualquiera, solamente para grandes empresas, o alguien que va empezando solo, y que va empezando a armar su equipo. Es una preguntota, es una muy buena pregunta, y te voy a contestar sin filtros. Al principio es una flojera, al principio es muy de flojera, porque le tienes que invertir mucho trabajo, tienes que delimitar tu propio proceso de ventas, cosa que, para sorpresa de muchos, muy pocos departamentos, particularmente mi pymes, en México y Latinoamérica, comienzo por mi casa, porque es donde más ubico, no tienen delimitado un proceso de ventas. Saben que es, ah, aquí está, órale, ahí está el directorio, órale mijo, póngase a marcar, y haga muchas citas, y órale, haga seguimientos, ¿no? Ese es el típico, es el típico departamento, de una micro, pequeña y mediana empresa, mediana todavía me atrevería a decir en México, pero es, a ver, el número uno es, hago un listado, ¿a quién le quiero marcar? ¿Y por qué le quiero marcar primero a ello, por encima de estos 99 que están acá? Está bien, le voy a marcar los 100 si tú quieres, pero ¿cómo voy a decidir a quién le voy a marcar primero? Eso se llama prospección, y es la etapa número uno, antes siquiera de contactar por primera vez, dejando a un lado los leads que marketing genere. Después es, efectivamente, agendar citas, cotizaciones, demostraciones, seguimientos, cierre, seguimiento postventa, todo eso lo tengo que tener bien estipulado, y quiero visualizarlo, para saber en qué etapa del proceso me estoy quedando atorado. Todo eso le llamas tú el proceso de venta. Ese es un proceso de ventas manejado como tipo Kanban, por Kanban me refiero a las tarjetitas que vas pasando de una etapa a otra, porque un CRM está diseñado con base en el sistema Kanban, que voy pasando la tarjetita, es decir, el proyecto de ventas de la etapa prospección a la etapa visita, a la etapa demo, a la etapa cotización, etc. Entonces, al final de cuentas, lo que te comentaba es que muy pocos departamentos de ventas, particularmente mi pymes, y esto lo digo habiendo observado a cientos de empresas, tienen esta área de oportunidad. Y regresando a tu pregunta, oye, pero se lo recomiendas a alguien que apenas está empezando, yo te diría sí, porque si bien un CRM, un buen CRM, te va a costar una mensualidad, que al final de cuentas te lo gastas en peores pendejadas, eso lo puedo, mira, te lo puedo garantizar también, el hecho de que te cueste un poquitito, te va a forzar un poco a ser más responsable sobre cómo usas la herramienta. Y yo siempre lo he dicho, asegúrate de que la herramienta, la que sea que compres, cuando me compré mi iPad fue lo mismo, asegúrate de que la herramienta te pague a ti. Entonces, si vas a comprar cualquier herramienta, es cómo sabría yo que esta onda de aquí me está pagando a mí, porque cuesta una lana, cuesta mil dólares, cuesta diez mil dólares, cuesta treinta dólares al mes, cómo voy a saber que me está pagando a mí esto. Si tú defines esa onda, pues creo yo facilitarte la toma de decisiones. Regresando en cuestión del CRM, te mencionaba hace unos segundos que la parte del principio, hacer todo ese arranque puede ser muy laborioso. Y hay poca información al respecto. De hecho, por eso me di a la tarea, aprovecho para hacer el plugin, no hicimos el curso totalmente gratis, CRM y ventas, donde no solo doy tips y mejores prácticas de seguimiento, de ventas, sino incluimos 30 días gratis en un CRM. Y lo enseño de P a P a cómo utilizarlo. Está en detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM, es absolutamente gratis. Ok, súper bien. Entonces, para ti va de la mano un CRM con ventas, sí o sí? Sí, o sea, es como mi cuchillo de Rambo. Me hacías la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que requiere un vendedor para tener éxito? Bueno, en mi cajita de herramientas, que me fui muy minimalista, necesitaría todo esto y sin duda el CRM está ahí. Ok, muy bien. Mi estimado, haciendo ya un poquito retrospectiva de cuando tú empezaste, el Gerardo, de los 18, 19, 20 años, no sé exactamente en qué momento de tu vida empezaste con todo este rollo. ¿Tú qué le dirías a lo mejor a ese Gerardo? Para que quizá no cometiera, no voy a decir errores, porque sabemos que son aprendizajes, pero a lo mejor para que o se fuera más rápido o pudiera potencializar sus resultados, ¿no? ¿Qué fue? Sé que seguramente fueron muchas cosas, pero algo, una cosa o dos, que digas, esta onda, mejor lo hubieran hecho así. Esta pregunta me la hacen bien seguido y me encanta, me encanta, me encanta contestar esta pregunta porque la tengo bien clara. Ok. Si yo me voy a los 19, a los 19 empecé en este rollo y sería muy claro, te diría. Bueno, le diría o me diría a mí mismo, no sabes ni madres, güey. Tú crees que sabes mucho porque recién te graduaste, pero eres un morro cagado. Cállese el hocico, manténgase humilde y aprende hasta de quien hacen mal las cosas. Ok. Y en un mundo como el de hoy, en pleno, eso fue en los 2000, en 2022, no, no exageré, 2010, es bueno por ahí, ¿no? Fue hace 13 años y sí tengo 36, saquen la cuenta. En un mundo como el de hoy, donde todavía hay más información, donde hay chingos de libros y baratos y cursos gratis por acá, videos en YouTube y lo que tú quieras, gratis, en la era donde la información está tan disponible, es más importante este mensaje. Cállate el hocico, escucha, aprende de los demás y tengo un mantra, me lo hubiera dicho a los 19 años, me lo digo a los 36 y se los comparto, no tengo broncas y sin filtro. Mi mantra es mantente humilde, perro y me tengo que hablar a sí mismo, a mí mismo de esa manera, como agresivo, como para recordarlo. Además, así hablo, no? O sea, ya te diste cuenta que soy medio bronco al hablar. Entonces es mantente humilde, mantente humilde, perro. Ah, que muchos seguidores, que el podcast de eventos mantente humilde, perro. Oye, no, que el bestseller nada más, mantente humilde. Ah, que el bestseller libro, mantente humilde, porque si te mantienes humilde, abre las puertas a seguir aprendiendo. Cuando uno deja de crecer, comienza a morir. No me importa la edad que tengas, estás muy joven para morir. Mantente humilde. Y en los negocios, ¿eso también te ha ayudado? Uy, muchísimo, imagínate. Si yo llego como don chingón, que me las sé todas, ¿cómo voy a hacer las cosas diferente? ¿Cómo voy a identificar áreas de oportunidad? Más fácil decirlo que hacerlo, eh? Porque en la práctica esto está cabrón. Por eso es un mantra, porque te lo tienes que estar recordando. Y podría parecer algo como que, pues, wey, soy humilde, ¿no? No. No lo es. No. Bueno, yo sé que es bien curioso porque la raza me dice, ay, Gerardo, me encanta tu humildad. Yo no me considero humilde. Considero que mi superpoder es que sé que soy un perro egoísta y egocéntrico. Ese es mi superpoder. Como soy consciente de mi egocentrismo y de mi egoísmo, entonces como que lo puedo modular, por así decirlo, pero al final de cuentas no consideré que la humildad es una de mis virtudes. Y es una gran virtud, gran, gran virtud, porque te abre un chorro de puertas al aprendizaje, al desarrollo, a las amistades, las relaciones, incluso a las ventas. Entonces, como tú dices, es importante ser consciente de que está ahí, pero hay que aplicarlo, ¿no? Ya cuando sabes que a lo mejor, como tú dices, eventualmente todos tenemos algo de ego, todos tenemos algo de, yo soy lo máximo, y más supongo en un momento donde ya, como decías, te empiezan a caer muchos seguidores, empiezas a tener éxito tu libro, la gente empieza a hablar de ti, de lo que has hecho. Se imagino que ahí es cuando más cabrón se pone el asunto, ¿no? Se pone muy cabrón. Gerardo, me cambiaste la vida. No, no, yo no te cambié la vida, güey. No, 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 a ver, espérate, no me subo en un pedestal, porque la cago y me equivoco, y el día de mañana puedo ser una completa pendejada, o cambian las cosas. Entonces, a medida que mantengas esta humildad, te das permiso a ti mismo también de equivocarte, y creo que eso es algo bien importante, y no todo el mundo se da ese permiso a sí mismo, en una era como la de hoy. Claro. Mi estimado, con esto terminamos el episodio número 3, de negocien, agradecerte infinitamente por tu tiempo, todo lo que pudiste aportar, y nosotros estamos esperando, comenzando para crear comunidad, para que las personas puedan ir aprendiendo poco a poco, cómo puede evolucionar su proceso de negocios, y pues nada, agradecerte, igual para que le hagas una invitación a las personas, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tus cursos, y aprender de todo lo que nos has platicado hoy, ¿no? Bueno, pues primero que nada, agradecerte a ti y a tu equipo la invitación, encantado de colaborar contigo, creo que proyectos de esto hacen falta en Tijuana, y sobre todo que hace falta comunidad de este tipo en Tijuana, ¿no? Y bueno, ¿cuál es mi cámara para que sea la invitación directa? Va para allá. Bueno, si lo que quieren es tener mayor conocimiento, y echarse un poquitito de cotorreo, con respecto a ventas, recuerden una cosa, el que emprende también vende, para los emprendedores por allá, que traen bien puesta la cachucha, el que emprende también vende, y si lo que quieres es desarrollar cualquiera de tus pilares, el conocimiento, particularmente el pilar del proceso de ventas, te invito a que escuches de forma gratuita, en tu plataforma favorita de podcast, el podcast de ventas número Latinoamérica, cállate y vende. Ahí me encuentras en redes sociales como, arroba cabrón de las ventas, me va a dar muchísimo gusto servirte por ahí, y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio, gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti, brother, seguimos, atentos.